El COVID El COVID Lo quieren quemar para acabarlo porque nos tiene azotados, nos tiene jodidos, nos tiene hasta sin empleo. El año viejo quemar me han pedido este año es el COVID. Yo era una de las que vendían la polvorita en las casetas. Más o menos llevo 30 años. Yo aproximadamente llevo aquí más o menos casi 15 años. En este punto hacemos los año viejos para el fin de año. Le hacemos el año viejo que usted quiera. La elevación del COVID hace uno la bomba grande y lo va arreglando, lo va pegando, lo va pegando y después le ponen los conos. Después de estar terminando lo pinta uno y le hace la carita. Yo me demoro, eso primero hay que hacer el esqueleto, después empacarlo. Por ahí en media hora hago un año viejo con papel periódico, cartón y almidón. Desde que tenga ya todo listico ahí. Yo empago por ahí 10 del día. Y vendo la cabeza individual o vendo el muñeco ya vestido. El muñeco ya está vestido, está enterito. Este es un muñequito del COVID. Ah, esto yo se lo hago aparte. Esto es una bomba. Primero hago la bomba, después hago los chulitos y así. Se va pegando con almidón. Un COVID se demora uno más o menos, lo que más se demora es que se seque el molde. Un día, un día mientras que se seca y al otro día lo pinta uno. Cuando uno tiene todo listo ya, el material ahí listo, uno se demora haciéndolo dos horas. Yo en el día hago cuatro o cinco muñecos. Pues yo vendo alrededor de 40 años viejos, el 31 más o menos. Los años viejos los hacemos en octubre para hacer los 100 o 200 en tiempo bueno. Ahorita estamos a sacar poquito por esto que está pasando, 70, 80. Pero en tiempo bueno nos sacamos 200. Pero ahora con la pandemia no se sabe cómo va a estar eso. Allá me vendo hasta 20 muñecos en el día, en la carpa verde. Aquí yo voy preparando y allá van llevando. Aquí yo los preparo y para allá y hasta el carro y llevo y llevo. Este año viejo vale 60. La cabecita se la estamos mandando a 15 mil pesos. Los joven yo los vendo a 100 mil pesitos. Hay unos que vienen con vestidos y otros vienen con la bola. Los precios los tenemos aquí de varios precios, ¿no? De 70 hacia arriba. Depende del personaje, así mismo le sale el año viejo. Odio el 20, 20. Díselo a una nieta, que se vaya. Sin colegio en la casa, ahí sentadas, tres, cuatro horas pegadas de computador. Volver al colegio, volver a ir a baño, a paseo, así. Al centro, las niñas no se pueden llevar al centro. Yo quemaría el COVID, yo lo voy a quemar. Yo lo tengo ya listo, yo he hecho una bola grande así, el COVID. Por lo menos Duque nos lo han encargado bastante. El coronavirus va bien. Y Maduro. Les invitamos a que vengan a que compren el año viejo aquí. Sí, que vengan acá a la orilla del río, al frente de la clínica Los Remedios. Para que lleven el muñequito, la mascarita. Está a buen precio. Económico, le hace la buena rebaja. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!